¡Wiwiriski! Y ha llegado el momento de repartir las roscas de reyes ¡Miren nada más! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Señora! ¿Qué onda señora? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¡Mogrosa! ¡No! ¡No señora! Señora, por el simple hecho de usted barrer, de cuidar nuestras calles Los destrampados le tienen un regalo que es ¡La rosca de reyes! ¡Mira más! ¡Mire! ¿Cómo ve ese regalo? ¡Pero! ¿Qué pensaba? ¡Que ya me la llevo, no! ¡Los nombres de los tres reyes magos! ¡Pero! 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 ¡Con apellidos! ¡Con apellidos! ¡Ay, un actor! Melchor Gómez, Baltasar Gómez y Gaspar Gómez ¡Muy bien! ¡Nosotros le regalamos su rosca de reyes! ¡Modélela! ¡Modélela señora! ¡Modélela! ¡Eso! ¡Modélela! ¡Modélela! ¿Te portó bien o más o menos? ¡Más o menos! ¿Y tú te portaste bien? ¿O más o menos? ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Porque son honestos! ¡Le vamos a dar la rosca de reyes! ¡Aquí la voy a entregar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La rosca de reyes! ¿Quién quiere su rosca? ¿Quién quiere su rosca? ¿Quién quiere su rosca? ¿Quién quiere su rosca? ¡Se lo manda un admirador secreto! ¡Se llama Melchor! ¡Melchor lleva su rosca de reyes! ¡No! ¡Es para usted señora! ¿Una tortillita no tiene por ahí de regalo señora? ¿La va a agarrar de regalo? ¡Usted con su rosca y yo con mi tortilla! ¡Eso! ¡No mole! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire, mire! ¿Quién quiere una rosca señora? ¡Que me la regala así! ¡Señora! ¿Cuánto tiempo lleva aquí vendiendo más o menos? Como 30 años ¡Ay señora! Con razón las canas Sí señora, sí, ya tiene hasta canas señora Además dígame ¿Qué le pedirían los reyes magos este año? Ah, pues este... Una rosca ¡Ah! ¡Nos la aplicó! ¡Nos la aplicó! ¡Pues aquí está! ¡Su rosca! ¡Mi beso! ¡Mi beso! ¡Aquí está la rosca! ¡Eh! ¡Eh!